El consejo saludable del día de hoy es beber más agua para reducir calorías. Mantener tu cuerpo hidratado es una de las cosas más importantes que deberías hacer para que tu cuerpo funcione correctamente. Está comprobado que tomar dos vasos de agua antes de cada comida evitará que comas de más. Nuestro cuerpo es básicamente agua, un 70% es agua y el agua tiene muchos beneficios saludables, no los podríamos enumerar todos hoy, pero solamente para enumerar algunos es que nos ayuda a limpiar y mantener la piel más humectada, acarrea todos los nutrientes, también evita que la deshidratación y los calambres. No esperes a tener sed para tomar agua. La sed es un síntoma de deshidratación y la deshidratación puede hacerte sentir más cansado, débil y también puede despertar tu apetito. Consume agua durante el día para mantener tu cuerpo hidratado y no te olvides de consumir antes, durante y después de cada entrenamiento y principalmente en ambientes calurosos. El beber agua fría puede ayudarte a quemar más calorías. Nuestro cuerpo debe calentar esa agua fría para traerla a la temperatura corporal normal. En el proceso quema más calorías. Si tu trabajo requiere de que te muevas o viajes de un lugar a otro, recuerda siempre descargar una botellita de agua contigo. Te tomas media botellita de agua si es que te da hambre, de esa forma puedes aguantar hasta tu próxima comida saludable. Prueba por una semana minimizar el consumo de productos o bebidas azucaradas y consume más agua en su reemplazo. Tu cuerpo creará un nuevo hábito de tomar más agua y menos azúcar.